La gente, yo te quiero así y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te giri Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti La que yo guardo donde te giri Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Es la favorita, la que canta las botas Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descanso como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Nenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hace que algún día le muestre ser tajona Pues no querrá ser pa' Barcelona A mi manera de complicado En una bici que me lleva a todos lados